Música Muy buenas Mythologers Vamos en esta ocasión con esta segunda parte de la guía de Fuxi En la primera parte aprendimos como hacer un rush muy rápido con Fuxi en edad clásica Y en esta ocasión vamos a aprender a hacer todo lo contrario A avanzar rápidamente a edad mítica con tres centros urbanos Vamos a hacer un boom económico Entonces vamos a ver que mapa toca No tengo ni idea de que mapa va a tocar porque he puesto aleatorio en tierra Vamos a luchar en este caso contra un aves Vale, oasis Vale, bueno, es un mapa un poco complicado, ¿vale? Porque ya sabéis que no hay apenas zonas de caza Pero bueno, voy a ver si puedo enseñaroslo correctamente desde este mapa Ya sabéis que si jugamos en otro mapa en el que sí que haya caza El avance puede ser todavía más rápido, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es avanzar contra centros urbanos al minuto 13, más o menos A la edad mítica, ¿vale? Una vez que estemos en edad mítica Haremos el poder de, bueno, de gran inundación O vulgarmente conocido como tsunami Y una vez que hagamos el poder de tsunami Haremos el poder de las raíces, ¿vale? Entonces eso debilitará muchísimo Tanto los edificios del enemigo Como sus aldeanos, ¿vale? Porque el poder de tsunami Vuelca Destruye, lo lanza por el mar A todos los aldeanos Que tenga cercanos Entonces, bueno La verdad es que hace bastante, bastante daño ¿Vale? Por lo menos un día aldeanos podemos ventilarnos perfectamente con este poder Además de dañar un poquito los edificios Por eso luego haremos el poder de raíz Para terminar de Dañar, ¿vale? Y destrozar los edificios del enemigo Entonces a partir de ahí Sí que podemos atacar Con todo nuestro ejército de caballos Asedio, etcétera Entonces, pues como siempre Igual que la estrategia del RU Serían 5 aldeanos Van a primera zona de caza, ¿vale? Si no encontráis zona de caza Pues podéis coger Alimento de gallina Hasta que encontráis la primera zona de caza Y una vez que la encontráis Mandáis los aldeanos a esa zona de caza Luego dos irían a oro Como os muestro aquí Y luego irían Uno o dos a madera Y el otro a construir el primer jardín ¿Vale? En este caso me han dado dos a madera Y este de aquí, como veis Va a construir el primer jardín ¿Qué recurso va a hacer el jardín? Bueno, en primer lugar Vamos a hacer comida ¿Vale? ¿Por qué? Porque por lo menos Hasta que avanzamos a edad clásica Siempre, siempre los jardines Tienen que ir a hacer el recurso de comida Para darnos ese plus Que nos ayuda a llegar más rápido a la edad clásica Una vez que estamos en edad clásica Ya podemos hacer lo que queramos ¿Vale? Pero lo principal es salir de edad arcaica Entonces Aquí ya se está acabando esta zona de caza Ya sabéis que son cinco Primera zona de caza Y luego otros cinco Animales de rebaño ¿Vale? Yo sé que Muchos ortodoxos De las técnicas de conservación dirán Que esta estrategia no es buena Porque los animales de rebaño No han engordado y demás Pero bueno El objetivo es avanzar rápidamente A la edad clásica ¿Vale? Pensad que Fuji tiene Tiene la mejora esta del año de la cabra En la que nos va a dar alimento En cualquier edad en la que estemos Normalmente Cuanto más avanzamos de edad Es decir Si estamos por ejemplo En edad heroica O en edad mítica Esas cabras que nos otorga el poder Que podéis ver arriba Serán más numerosas Es decir Se podrán producir un mayor número de cabras Cuanto más avanzado estemos de era ¿Vale? Entonces por eso siempre es importante Lanzar este poder del año de la cabra Cuando estemos en edad heroica O edad mítica ¿Vale? No lanzarlo antes Porque si no nos van a dar A lo mejor 5 o 6 cabras Y no nos interesa Preferemos que nos den 4 o 12 cabras 10 cabras ¿Vale? Entonces bueno Por eso realmente con Fuji Da igual coger animales de rebaño ahora Porque luego igualmente Vamos a tener un montón Con este poder Que nos otorga ¿No? Bien Pues sería eso 5 van a zona de caza ¿Vale? Luego un aldeano Va a construir Jardín Casa Y jardín de nuevo ¿Vale? Ambos jardines Como os comentaba Con el recurso de comida Luego otros 5 aldeanos A animales de rebaño Y luego el que había construido los jardines Va a construir por último un templo ¿Vale? Y después 5 aldeanos a oro En este caso Como el templo lo estamos construyendo Un poquito más tarde Vemos que nos sobra tiempo Para hacer un aldeano más Así que ese último aldeano Lo vamos a mandar a madera ¿Vale? Es decir ya tenemos los 5 en oro ¿Vale? Y el siguiente que se haga Lo vamos a mandar a madera ¿Vale? Muy importante explorar con Fuxi ¿Vale? Para ver en todo momento Lo que está haciendo el enemigo Para saber si luego Cuando llegamos a edad clásica Sacamos army O no sacamos army ¿Vale? Bien Ese último Como podéis ver Va a ir a madera Y ya hacemos el héroe Que va escogiendo reliquias Y ya con eso avanzamos a edad A edad clásica ¿Vale? Venga Esta cabra por aquí Lo bueno que tiene Fuxi Es que al tener 2 exploradores Podemos conseguir muchísimos animales De rebaños de todo el mapa Ideal para mapas como Oasis Por ejemplo ¿No? Vale Ya tenemos casi El total de alimento Para poder avanzar Vamos a llevar esta reliquia Al templo Vale Tendréis que mentalizar Ya avanzamos con Wandi Tendréis que mentalizaros siempre De que los primeros 5 aldeanos Van a ir siempre a la zona de caza Si se acaba la primera zona de caza Mándalo a otra zona de caza Y los segundos 5 aldeanos Siempre van a ir a rebaño ¿Vale? Eso siempre tiene que ser así Para llevar una mejor organización Bien Ya tenemos gran parte explorada del mapa Hemos encontrado los 2 centros urbanos Vamos a coger esta reliquia también por aquí Vamos a mandarla aquí Otra cabra por aquí Y ya estamos construyendo por aquí El El tercer jardín ¿Vale? Una vez que el aldeano que construye templo Después de templo Que no os lo he dicho Lo que construye es Una casa Jardín Y otra casa Bien Y ahora Esto es muy parecido a lo que hacemos con los griegos ¿Vale? Los aldeanos Los 5 aldeanos Que estaban en oro Van a construir el segundo centro urbano Como podéis ver Tenemos los recursos exactos para hacerlo Y mientras tanto Una vez que avanzamos a la edad clásica Rápidamente hay que poner O sea Una vez que avanzamos No, perdón Mientras estamos avanzando Hay que poner rápidamente los jardines A producir favor ¿Por qué? Porque estamos en oasis Y tenemos el tema de los De las vallas ¿Vale? Las vallas Son un alimento Bueno Son una fuente de recursos de alimento Que se recolecta bastante despacio Pero Fusi tiene una mejora Con la que la podemos recolectar Más rápido Como si de la caza se tratara ¿Vale? Entonces Esa mejora cuesta 150 de madera Y 5 de favor Por eso Mientras estamos avanzando Desde la clásica Hay que poner Esos jardines A hacer favor Para poder hacer esa mejora Y poder recolectar Alimentos de las vallas Más rápido Además también Luego tenemos que hacer 10 más de favor Para poder hacer la mejora De las granjas Que nos otorgan Granjas muy 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 baratas Como podéis ver Cuesta 100 de madera 100 de oro Y 10 de favor Entonces Las granjas de Fusi Cuestan 42 de madera Es una absoluta maravilla Son más baratas Incluso que las granjas De Ra Entonces Esa mejor hay que hacerla Sí o sí En este mapa Bien Vamos a Vamos a ir recolectando Madera Porque ahora Vamos a llenarlo Todo de granjas ¿Vale? Para poder tener Muchísimo muchísimo Alimento Aquí como podéis ver Estamos molestando Un poquito Con los héroes Se trata de molestar Un poco ¿Vale? Tampoco hay que Hay que hacer un rush Ni nada de eso ¿Vale? Ya sabéis que esta estrategia Va a ser Avanzar rápido De la mítica Con tres centros urbanos Entonces Ahora Con un aldeano De los que tenemos Por aquí Ya podemos hacer aquí La mejora De las granjas baratas Con uno de los aldeanos Que tenemos En la madera Vamos a construir Varios Esto es opcional Un poco ¿Vale? Pero bueno A mi siempre me gusta hacerlo Varios establos ¿Vale? ¿Para qué? Porque si Por lo que sea Alades Le da por atacar rápidamente Podemos sacar rápidamente Pues army ¿No? De esos tres establos Bien Como ya hemos hecho la mejora Ya se ha desarrollado La mejora Para recolectar Alimento de las vallas Más rápido Vamos a mandar Todo esto de aquí A las vallas Vamos a aprovechar Esas vallas Vale Y por aquí Vamos construyendo Los establos Vamos A mi siempre me gusta Hacer tres Tres La verdad que está Bastante bien Podemos producir Muchísimos Muchísima caballería De los tres Y una vez que avancemos A edad heroica Podremos producir Varios tipos de caballería Que al final Toda la caballería Que se produce Son contras De todas las unidades Tenemos caballería Contra arquería Caballería Contra infantería Caballería Contra caballería También Vale Que son Esa caballería Que dispara flechas Que a mi me encanta Porque además Es muy fácil De mi crear Y demás Bien Esto ya van a terminar Con la segunda zona De caza Vale Y vamos a construir Ya la armería Porque vamos a avanzar Ya a edad heroica La edad heroica Se demora un poquito Pero bueno Luego la edad La edad mítica Si que va a ir más rápido Ahora lo vais a ver Bien Ya estamos por aquí Construyendo Muchísima granza Porque ya se ha desarrollado La mejora De la granza económica Por aquí Hacemos otra granja Perfecto Hay que hacer Muchísimas granjas ahora Ya he hecho también La mejora De los animales de rebaño Por si luego Queremos utilizar El año de la cabra Y queremos Poder recolectar Más alimentos De los animales de rebaño Otra granja Por aquí Aquí vamos a hacer Un gremio Para que Bueno Para no llevar Alimento de la granja Desde tan lejos Y poder recolectar Más rápido Recordad que los chinos Son Es la civilización Que tiene el porcentaje De recolección de recursos Más lento que hay Exceptuando Xenon ¿Vale? Porque Xenon tiene una mejora Con la que puede recolectar Un 5% más rápido Pero los chinos Realmente tienen una economía Bastante Bastante mediocre ¿Vale? Realmente los chinos Lo bueno que tienen Pues son Las habilidades que tienen Por ejemplo Fuxi Tiene los edificios Más baratos Nugua Perdón Fuxi tiene Las unidades más baratas Nugua Tiene los edificios Más baratos Entonces bueno Al tener la unidad Tan barata Y que se producen Tan rápido Podemos masificar Muchísimo nuestra army ¿Vale? Pero realmente Los chinos Tienen un nivel De recolección Bastante malo Y por eso Hay que hacer Todas las mejoras Económicas Lo antes posible Pues ya vamos a avanzar A la edad heroica Y ahora es cuando Tenemos que construir El tercer centro urbano ¿Vale? Y rápidamente Una vez que avancemos A la edad heroica Vamos a avanzar A la edad mítica Venga pues estos 5 por aquí A mi siempre me gusta Construirlo con 5 Aldeanos Creo que es Una buena cantidad De aldeanos Para construir Centros urbanos Porque La velocidad A la que se construye Es bastante buena Y además Tampoco Contrometen Muchos recursos Porque no son Tantos aldeanos Realmente Los que hay Construyendo El centro urbano Bueno esto siempre va a depender ¿Vale? Si en algún momento Quais pusear Con algún centro urbano Pues podéis mandar Más unidades todavía A ese centro urbano A lo mejor Podéis mandar 10 Para construirlo rápido Y que no bloqueen Ese centro urbano Pero eso ya depende Ahora mismo Como estamos tranquilos Podéis mandar 5 Y no hay ningún problema Vamos a seguir explorando Por aquí Con este caballo A ver que es lo que está Haciendo el enemigo Ya realmente Una vez que avanzamos A la edad heroica Ya Nuestra economía Se va a disparar bastante Además tenemos aquí Las 3 tablas Para hacer army Si nos hiciera falta Y la verdad Que ya la partida Muy probablemente La ganemos Además si veis El puntaje Mi puntaje Es superior al De mi enemigo Y ya estamos En la edad heroica Vamos a construir Más granjas por aquí Y recordad Que hay que hacer Muchísimas granjas Para tener muchísimo alimento El alimento es fundamental De hecho yo creo Que el alimento Es el recurso Más importante De todo el juego Vale Todo esto ya por aquí Han terminado el alimento Vamos a mandarlos A madera Porque ya tenemos Muchísima granja Y realmente No necesitamos Más alimento Por ahora Lo que si necesitamos Es el maoro Porque solo tenemos 3 aldeanos Sin oro Así que vamos a mandar Todos estos a oro Y con uno de ellos Vamos a construir Por aquí Un mercado Vale Y por aquí otro La cosa está En que este mercado Se va a construir Más rápido Vamos a tradear Y vamos a avanzar Rápido a la edad mítica Y el otro mercado De ahí Es para Pues ir construyendo El tema de las caravanas Tenemos ya Muchísimas En madera Y ya está Tradeamos un poquito Por aquí Y ya avanzamos A la edad mítica Por la gracia De Aowang Y ahora Mientras avanzamos A la edad mítica Tenemos que Hacer Todo el army Que podamos Vale Para ir llevando La ventaja A mi en este caso Lo que me gusta Es hacer Esta mejora Que veis aquí Para que Los caballos Se generen Más rápido Entonces podemos Masificar Muchísima army En poquísimo tiempo Y como seguramente Saque top shot Vamos a hacer El caballo Bueno La caballería Estándar Vale Que tienen Los chinos Que es Anti arquería Y vamos a hacer También pues Un poquito De caballería De Anti armería Vale Los famosos Catafractas Y por aquí Como voy a atacar Por el otro lado Voy a atacar Por el lado izquierdo Vamos a poner Una muralla Por aquí Porque no quiero Que me ataque Por esta zona Vale Vamos a ver Por aquí Vale Eso es que No lo he explorado Bueno Ahora lo exploraremos Un poco Vale Y recordad Hacemos todas Las mejoras Económicas Vale Importantísimo Vamos a hacerla Con diferentes gremios Para que se Desarrollen Más rápido Eso es un truquillo Que muchas veces Suele hacer yo Que es eso Cojo las mejoras Con diferentes gremios Para que a la misma vez Se desarrollen todas Y no tengamos que esperar A que se haga uno Y luego la otra Vamos a mejorar También el mercado Vale Para que ahora Cuando saquemos El tema de las caravanas Se genere Más cantidad de oro Vale Es muy importante El oro Para los chinos También Vale Porque el oro Al final Es lo que nos va a determinar Que podamos sacar Más unidades Y bueno Y ya está Y ahora por aquí Vamos a acercar Que nos hemos quedado Sin población Al final Cuando juegas Con egipcios El problema Que hay es que Siempre se te ha olvidado De la población Porque como los egipcios Hacen las casas Al principio del juego Porque son gratuitas Luego como juegas Con otra civilización Pero bueno Lo bueno es que Como Fushi Tiene la mejora Para producir Bueno Pues para que los edificios Se construyan más rápido Podemos construir Una casa rápidamente Sin ningún problema Bien Y aquí vamos a lanzar El poder de Tsunami Vale Aquí Y ya está Y ya se trata De atacar Lo más fuerte posible Lo más rápido posible Estamos al minuto A 14 y medio Vale Hay que atacar ya Con todo Con todo Con todo Con todo El army Ya le hemos debilitado Muchísimo Con ese poder de Tsunami Vale Y ahora vamos a hacer El poder de las raíces Vamos a multiplicar Por aquí por dos Con este otro poder A los dragones Vale Pues los dragones Estos son muy fuertes A mi me gustan mucho La verdad Y ya vamos a atacar Con todo Vamos a ver Por aquí Venga Vamos a hacer ya Todas las mejoras Del mercado Y vamos a enviar Algunos lanceros Por aquí Lanceros de fuego Vale Para derribar Los edificios Ahora mismo Tenemos poquita población Pero bueno Eremos consiguiendo Más población Un poquito a poco Conforme se vayan Construyendo las casas Siempre me gusta También hacer Dos sacerdotes De estos Que tienen los chinos Porque así Si no estamos atacando Regeneran de vida Nuestras unidades Vamos a construir Vamos a construir Por aquí Las tablas Para estar más cerca Y poder atacar Más rápido Todavía Y vamos allá A mandar el poder De raíces Por aquí Vamos a construir Por aquí La muralla Porque recordad Que nos queremos Que nos ataquen Por esa zona Genial Venga Por aquí el oro Vamos a hacer La última mejora De la granja Perfecto Ya hemos tirado Por ahí Con el cuadro De las raíces Ese castillo ¿Vale? Y ahora Vamos a ir Mejorando nuestra army ¿Vale? Ahora ya Como ya ha hecho Todo el boom económico Y hemos mejorado Toda nuestra economía En cuanto a recursos Ahora vamos a mejorar Toda nuestra army Al máximo Para tener un army Mucho más fuerte Que la suya Bien Vamos a hacer por aquí Terminamos de hacer La mejora Para que los La caballería Se cree Lo más rápido posible ¿Vale? Y ya vamos a atacar Con todo Ese centro urbano Que tiene por aquí Ya no hemos quedado Sin población Bueno Vamos a mandar Catapultas Que son Más Devastadoras Y bueno Y vamos a mandar Estos por aquí Y vamos a producir Ya de los nuevos cuarteles Atacamos con todo Ese centro urbano Vamos a hacer un jardincillo Por aquí Para tener más favor Y estos que por aquí Ya han construido esto Vale Perfecto Y ahora vamos a construir Por aquí Algunos establos más Por si acaso Mandarse a algunas unidades Por aquí A destrozarnos El mercado Que tengamos Para defender Siempre os recomiendo Protafred muchísimo Vuestro mercado ¿Vale? Es muy importante En el juego Como podéis ver Tenemos muchísimos recursos Ya Ese centro urbano Ya ha caído Vamos a mejorar La caballería Un poquito más Vale Mejoramos por aquí Esto Venga El héroe ya Ha ido fuera Y ya empezamos a sacar Asedio del bueno ¿Vale? Catapultas Vale Vamos a retirar aquí Las unidades Porque ha hecho El poder de De restauración Y ya vamos a construir Por aquí Este centro urbano Vale Como os dije Iba a sacar Muchísimos toxotes Como hemos podido ver Por aquí Vale Nos hemos quedado Por aquí Si no Hay que mandar Un poquito más De aldeanos Al oro Vamos a mandar Esto de madera Que nos sobra Muchísima madera Lo vamos a mandar Todos al oro Y ya por aquí Estamos construyendo Ese centro urbano Y ya de verdad Que tenemos Mucha más economía Que él Si os fijáis En el puntaje Yo tengo ya Casi 4.000 de puntaje Y él solo tiene 3.000 ¿Vale? Seguimos por aquí Vale Perfecto Venga Vamos allá A atacar con asedio Y vamos a destrozarle Esos edificios Vamos a mandar Algunos aldeanos más Para construir Ese centro urbano Más rápido Porque si os fijáis Está intentando Matar a esos aldeanos Para que no lo construyan Sacrificando sus toxotes Pero bueno No va a impedir Que lo construya Ya os lo digo yo Vale Vamos a mandar Este dragón por aquí Y vamos a A restaurarlo de vida Mandamos este sacerdote Por aquí Para que Le recupere la vida A este dragón Los dragones Son bastante caros Luego son muy buenos Luego son muy buenos Porque tienen un ataque Que hace daño masivo Tienen el primer ataque Que hace El ataque especial Que tiene estos dragones Pueden matar a 3 o 4 aldeanos A la vez ¿Vale? Pasan un poco como los Las quimeras de los griegos Bien Primero vamos a Destruir ese trabuco de aquí Para que no nos Destruya el centro urbano Y vamos a Tirar abajo Este Esta fortaleza Lo primero ¿Vale? Venga Vamos a construir por aquí Nuestro castillo Venga Mandamos por aquí A los héroes Venga Primero el trabuco Y ahora Matamos a ese héroe de ahí Aquí veis En este caso Bien Ya podemos hacer Todas las mejoras De la armería Que yo quería Vale Está ahí Bastante agresivo Con esos top shots Pero bueno No son nada Para nosotros Le hemos tirado Una fortaleza Vamos a tirarle Ahora la otra Venga Vamos a mandar Más aldeanos Por aquí A construir Podéis ver Lo fuerte Que son Verdad Estos Estos héroes chinos Me encantan Los inmortales Vale Ya la partida Yo creo que está Prácticamente ganada Vamos a hacer Esta mejor aquí De las camas Del dragón Y estos Los vamos a mandar A oro Por aquí Que tengamos siempre Suficiente oro Vale Pues ya está Ya hemos construido Aquí nuestro castillo Y vamos a sacar ahora Lanzaros de fuego Que a mí me encantan También Para que le tumben Todos esos edificios Vale Y ahora vamos a aprovechar Aquí Vamos a construir Estas torres Porque bueno Fuxi como sabéis Tiene el poder De la construcción Más rápida Y vamos a aprovecharlo Para que se construya Muy rápido Y poder Pusearle Todavía mejor Vale GG Y ganamos Vencimos Bueno pues esta es un poco La estrategia que yo hago Con Fuxi Vale Para avanzar rápido A la edad Mítica Vale Con Con boom De centros urbanos Si os soy sincero Funciona bastante mejor Con Nuwa Vale Porque Nuwa Como puede construir el mercado En edad class En edad arcaica Puede Bueno Puede tradear muchísimo Con el mercado En cualquier edad Y entonces si vas Un poco desequilibrado De recursos Pues en cualquier momento Vale Puedes equilibrar mejor Tus recursos Para avanzar más rápido Ya haré un tutorial De ello Y bueno nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y suscribíos al canal Un saludo Y nos vemos